¡Hace mucho frío! A ver si os conectáis ¡Joder, qué frío! Ya, vamos a ver esas burritas ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo estáis? En casita, como hay que estar Bueno, menos los que estáis trabajando Para sostener todo esto que está pasando Que no estáis en casita Pero bueno Pues hace tiempo que queríamos hacer un vídeo Hace unos días Lo que pasa que está haciendo Está habiendo mucho trabajo Y es un vídeo de apoyo A una persona muy especial Y que esperamos que lo vea Y que le guste Y como es una persona muy especial Que conocimos a través de alguien muy especial Pues queremos hacérselo junto a ese alguien A ver Edu, ¿estás por aquí? Sí ¿Y dónde está esa personita tan especial? Aquí, aquí Hola, mira Él es Benjamín Él es Benjamín Ya sabéis que es el Benjamín de nuestros burritos Por eso se llama Benjamín Y Alexia, qué cariñosa Y Benjamín vino al santuario Porque Dani nos escribió Dani, sabéis que ha hecho muchas cosas buenas Para los animales Yo creo que todas las personas Que ayudamos a los animales Es un gran referente para todos nosotros Y nuestra manera de De darle nuestro ánimo Y que por supuesto Todo va a salir bien Eso está descontado Es hacer este directo Con este pequeñuelo Que el verano pasado Sabéis que pasó por la peluquería Y le cortaron todo el pelo Pero lo ha vuelto a crecer un montón Y yo creo que este año Yo no sé si van a pasar por la peluquería Porque están muy guapos con estos pelos Pues Dani Que te mandamos mucho ánimo desde aquí Me deja también Mucho ánimo Y que va a salir todo bien Ya verás Que muchísimas gracias Por todas las veces que nos has ayudado Muchísimas gracias por hacer que Benjamín tuviera una segunda oportunidad Y cuanto bueno que el mundo te necesita Por favor Me voy a poner yo también Y que te enviamos Un beso muy, muy grande Tan grande como este moziquillo Así Mira Así Uy, 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 uy Se agobia Y mira que para agobiar a Benjamín Que es súper pesado Y bueno Ya que estamos aquí Hacemos una pequeña visita Sí Hace mucho frío Se supone que va a nevar Ha cambiado el tiempo Completamente Mira qué cosa más bonita Aquí está Manuela pastando Barbosa Y Earth Y Earth Que está aquí Como veis aquí No hay muchos árboles No hay nada De sombra Entonces Ahora que ha llegado el frío O sea que ha llegado el frío No, que hace mucho frío Pues están ahí Me ha parecido súper bonito Verlos ahí pasando Y bueno Vamos a hacer una visita Aire Alfonsito Alfonsito cara loca Pepe Que siempre está Con su amigo Alfonsito Porque lo ama Lo ama con el corazón A su amigo Alfonsito Benjamín Hansel Hola Hans Greteliu Hola Gretel Rita Alma Hola Rita Estos dos siempre están así Es una pasada O sea lo de Alfonsito y Pepe Son dos enamorados Mira Yeti Que viene para acá Creo Y vamos a ver Quién hay por ahí ¿Y Dori? Hola Dori Hola Dori ¿Cómo estás Dori? Y Albertito Hola Dori Hola Alexia Hola Dori Aire Y vamos a ver Quién hay por ahí Aquí están los dragones Hola Yeti Hola Yeti Hola Chico Hola ¿Cómo estás? Bueno ya sabéis que hemos cambiado Antes estaba Manu y Isaac aquí Pero Manu Que pues se lleva muy mal con Yeti Y aparte los dos tienen problemas Manu tiene una fractura en una de sus piernas Y él tiene pues sus patitas mal Entonces intentamos no juntarlos Porque se pueden hacer mucho daño Y los vamos turnando Y ahora es en la época de De Yeti De estar aquí De Yeti Natas Y él es Yeti Que es súper grande No sé si lo veis en el vídeo Pero es enorme Es enorme Y es muy cariñoso Es súper bueno Y por aquí Aquí está Natas Hola Natas Comiendo un poquito de heno Hola Natas Princesa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Natas? Martín Que se va Yeti Que llega a comer Y aquí Las dos princesillas Que están por ahí pastando Están llenos Les encanta revolcarse en barro Están negras Todos los caballos blancos Están negras Y a Luna Y a Zahara Hola Zahara Hola guapísima Hola Hola Luna Y bueno Vamos a despedirnos Con Benjamín Y vamos a seguir Que es que tenemos mucho lío Mucho, mucho, mucho lío Y mucho trabajo Y mucho frío Estamos todos bien Estamos todos bien La verdad que estamos todos bien Y un poco A ritmo ahí un poco lento Haciendo las cosas más urgentes O más básicas Porque está todo parado Los animales están bien Que es lo importante Y bueno Esperar que todo esto pase Hola Y nos vamos a despedir Dani Que te queremos mucho Que mucho ánimo Que te mandamos Un beso muy muy fuerte Y Benjamín también Y que todo va a ir bien Para todos Gracias 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 Gracias